El reunión de trabajo, básicamente ya nos habíamos reunido hace algunas semanas atrás, habíamos estado esbozando algunas cuestiones que están vinculadas a la planificación. Hoy estamos viendo a ver cómo estamos desarrollando, porque un poco es planificar y ejecutar. Esta es la gestión. Entonces, bueno, obviamente estamos intentando ejecutar, pero estamos dentro del ejido municipal. La Ruta 259, como todos saben, atraviesa toda la ciudad de Esquel. Así que, bueno, en este sentido seguimos avanzando aún más, haciendo previsiones justamente en el desarrollo, pensando en algún momento todo el tema de la accesibilidad en función de la expansión que tiene Esquel. Bueno, de qué forma podemos tener una ruta segura, pero también que los vecinos puedan acceder a esa ruta en esa condición segura. Por otra parte, como dijo el Intendente, hablamos de la instalación de más equipo y, bueno, las plantas que se vienen desarrollando sobre la Ruta 40. Y, bueno, es un sitio muy adecuado el parque industrial que tiene la municipalidad de Esquel. Así que, bueno, esperemos poder llegar a buen término en la gestión y, bueno, ya el año que viene podemos estar instalados ahí en el parque industrial. ¿Cuánto sería la superficie? ¿Una hectárea? ¿Un poco más? La necesidad que tenemos es un hectárea. Y si con un hectárea podemos redondear bien para todo el trabajo de los equipos que tienen que entrar. Son todos equipos pesados. Y, bueno, entonces, bueno, llevarlos a trabajar y que no estén trabajando aquí dentro de la ciudad. ¿Es la base operativa en el parque industrial para atender, concretamente, la Ruta 40? Es para atender las rutas de la región. O sea, si ustedes miran hacia adelante, hoy tenemos Ruta 40 Norte, Ruta 40 Sur, toda la Ruta 259. En algún tiempo más seguramente se va a empezar la obra de la Ruta 259 hacia el límite con Chile, que también va a requerir todos estos mantenimientos. Pensar en la 17 que va a gobernador Costa, que también, con estos acuerdos que tenemos con la Administración de Vialidad Provincial, pueden estar utilizando estas plantas de solución para hacer mantenimientos invernales. Es decir, hay varias aristas que hacen este proyecto. ¿Qué va a suceder con el predio de esa manzana que ya tiene Vialidad Nacional aquí en la ciudad de Esquema? No, el predio va a seguir funcionando. Lo que estamos hablando es que hoy, si ustedes han ido a recorrer el predio, van a encontrar que están los equipos Barreñeves ahí en esas instalaciones. Tenemos inclusive acopios de sal. Es decir, todo esto lo queremos mover. Y el predio, obviamente, sigue siendo una oficina administrativa y de atención al público. Y hacia el futuro, bueno, como le expresamos al señor Intendente, de a poquito irnos mudando hacia el barrio industrial.